Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré Oh, oh, oh Neblu, di pinto, di blu Peliche, di star en azul Y volando, volando peliche me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja del espacio de mí Una música dulce tocada sólo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Neblu, di pinto, di blu Peliche, di star en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volaré Y me hizo volar en el cielo infinito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Neblu, di pinto, di blu Peliche, di star en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y me pintaba las manos en la cara de azul Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh